En la sabiduría popular se maneja el refrán de que el que nada debe, nada teme, mi querido Sosimo Camacho, pero hay algunos párrafos que rayan en lo... Híjole, es que busco adjetivos, mi querido Sosimo. Resalta que los pagos fueron autorizados por personas que no tenían facultad para ello, y en varios casos sin la firma del responsable técnico. Tú has sido muy responsable, ahí hay que reconocerlo, al llamarles irregularidades. Pero esto, aquí y en China, sería presunta corrupción, mi querido Sosimo. Si hay pagos, si hay cheques firmados por personas que no están autorizadas, ¿cómo es que se cobraron, se cambiaron, fueron aceptados por las empresas, y en algunos casos sin la firma del responsable técnico? Aquí algo huele mal, muy, muy mal, Sosimo. Sí, Vicente, en efecto, es que, y además quien firma es el propio titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es decir, no es un personaje menor. De hecho, en el caso de este doctor, César Augusto Domínguez Pérez Tejada, es uno de los que ahí por ahí estuvieron sonando como que podrían aspirar a la propia rectoría de la universidad. No sé, en realidad, si tenía él realmente este respaldo. Hay que reconocer que es parte de uno de los grupos que controlan la UNAM, el grupo llamado de los científicos, de los que se han estado repartiendo el propio poder, ahí en la UNAM junto con los médicos, pero que, por supuesto, que es un personaje muy importante en la propia estructura universitaria, y él, sin tener las facultades, de manera textual, lo dicen los documentos que publicamos, que cualquier persona puede leer de manera textual, dice que sin tener facultades para ello, él los firmó porque le interesaba que se hicieran esos pagos, que la empresa cobrara estos cheques, y finalmente, pues, esto fue lo que ocurrió. Y ojo, Vicente, porque es la misma dupla que nosotros ya en este espacio habíamos documentado otras auditorías que también señalan a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con otros asuntos, pero, ¿sabes, Vicente?, es la misma dupla del Director General de Divulgación de la Ciencia, Domínguez Pérez Tejada, junto con el que se encargaba de la unidad administrativa, el contador Daniel Zamora Favila. Como recordarás, Vicente, cuando hablamos de estos temas, en otras semanas, señalamos que Daniel Zamora Favila había sido inhabilitado por esos casos que en ese momento estábamos presentando. Resulta, Vicente, que posteriormente ocurre este caso y aparece ya inhabilitado Daniel Zamora Favila, también firmando junto con este Director de Divulgación de la Ciencia los propios cheques para que se pagara. Ninguno de los dos ya tenía autorización para ello. Ahí está. Ahí está.